Seguimos en el stand de Samsung desde el Novavum Congress, donde se está celebrando aquí la mayor feria de telefonía. Bueno, aunque el mayor estandarte de Samsung ahora es el Samsung Galaxy S5, la compañía coreana también nos ha traído Black Edition del Samsung Galaxy S4. Este Black Edition tiene unas prestaciones muy semejantes al S4 convencional. La principal diferencia es que, aunque el cuerpo sigue siendo de plástico, de policarbonato, le han dado ese aspecto de cuero que tanto éxito ha tenido en el Note 3 y que también han implementado en el Samsung Galaxy S5. Un detalle curioso del teléfono, no sabemos bien por qué, es que otra de las diferencias que tiene respecto al S4 convencional es la RAM, que baja a tener un giga y medio. En cambio, la pantalla se amplía un poquito, pasando de las 4.9 pulgadas a las 5 pulgadas. Y la principal novedad es que si nos vamos a ajustes, nos encontramos con que ya está actualizada la última versión de Android KitKat, en este caso la versión 4.4.8. En cuanto al diseño, nos encontramos con un modelo con un material policarbonato que simula el cuero, sigue teniendo la banda de aluminio para darle un aspecto más robusto y serio al teléfono. Y en cuanto a especificaciones, pues la verdad es que no nos encontramos ninguna novedad. El modelo sí que tiene un procesador de 4 núcleos, a 1.9, cortesía de Qualcomm, además de una cámara de 13 megapíxeles, 1.5 GB de RAM. Esto es curioso porque el modelo anterior es Samsung Galaxy S4, bueno, la versión original, sí que tiene 2 GB de RAM y la batería sigue siendo la misma, de 2.600 mAh. La principal novedad en definitiva, que viene con Android KitKat 4.4.2 y el hecho de que tenga la superficie está de cuero, pues que le da un aspecto más serio al teléfono.